El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia para los menores se recomienda la compañía de adultos responsables vive al máximo es un programa que llega a lo más profundo del corazón de la familia que motiva y alienta a seguir luchándole a la vida traemos para ti reflexión salud deportes como somos citamos la conducción de tu amigo al máximo señores 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 amigos e invisibles amigos televidentes de vive al máximo a través de alfa tv reciban un cordial saludo que lindo que hermoso que precioso estar una vez más con ustedes gracias por permitirnos ingresar a sus casitas hasta su negocio hasta su dormitorio hasta su salita de verdad lo apreciamos profundamente de hecho que nos permita pues estar con ustedes sus amigos de siempre david cáceres johnny john 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 tabote quienes habla gustavo carrasco siempre para darles la bienvenida con ese abrazo dios o ese abrazo rompe costillas deseándoles de corazón que estén súper pero súper bien en todo sentido que estén bien con su mamita con su papito con sus hijos en el trabajo que les vaya bien en el barrio que les vaya bien en la parte sentimental en la parte espiritual en la parte material en la parte económica que les vaya súper bien que pueden ahorrar que puedan prestar a otras personas ya me imagino que ahora mismo usted se está haciendo mueca se está forneciendo está diciéndome hay señor usted en qué planeta vive cuántas de situaciones complejas que se presentan cuántas deudas más bien que tengo que pagar y no tengo y usted quiere que preste más bien no 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 ya sé que usted me está diciendo eso pero a lo mejor si hay personas que tienen un buen trabajito que tienen un buen sueldo entonces tiene que valorarlo profundamente si usted también como yo lo mejor estamos pasando momentos duros complicados estamos de rasguña y rasguña pasando cada mes con un déficit con las justas pero la vida es bella la vida es linda la vida es hermosa a pesar de tantas situaciones complejas difíciles basta ver el cielo basta ver una mañana basta ver una besita basta ver un niño un bebé que está jugando hasta ver un árbol la copa de un árbol basta ver cómo se conjuga no es cierto el verde del árbol de la copa del árbol con las nubes basta ver una montaña guau qué lindo es nuestro quito más que todo acá llena de montañas tanto por el oriente como por el occidente nunca me voy a olvidar la pregunta que le hice a un jugador cuando vino por primera vez a cabo un jugador un jugador argentino le pregunté qué te parece quito dijo no sabe lo que tenés acá es una locura una belleza lo que sucede lo que pasa es que de tanta belleza que tenemos en nuestro contorno en nuestro alrededor a veces se hace común y ese es el gran problema no aprendemos a valorar no aprendemos lo hacemos pero como ya lo vemos a permanentemente lo hacemos tan común que las cosas bellas y hermosas y lindas pasan desapercibidas no 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 siempre hay que ser agradecidos con este quito lindo bello a pesar de los problemas a pesar de las dificultades que vemos que la congestión una locura una locura para pasar desde el sector de la santiago para pasar el cuello de botella el casco colonial el centro de quito prácticamente son dos horas increíble en dos horas usted llega desde guamaní fácil hasta ambato que tal idea se da esa contradicción esa paradoja porque por el problema de la congestión del tráfico no es cierto si hay problemas en las mañanas y la gente va con cuando vengo en las mañanas por ejemplo en los buses es increíble impresionante la gran mayoría viene con un déficit de sueño todo mundo roncando prácticamente los que van parados aún ellos van con los ojos cerrados porque a lo mejor nos acostamos muy tarde estamos en las redes sociales estamos en el instagram estamos en el tiktok estamos en el facebook y estamos en youtube y tantas otras redes para a lo mejor es eso o a lo mejor también está haciendo algún tipo de trabajo y cuantas y tantas situaciones pero esa es la vida esa es la vida pero es linda insisto es bella hermoso y aquí en vis vive al máximo siempre siempre tratamos de contagiarnos mutuamente del calor de la energía positiva que le ponemos en este programa porque usted puede sentir verdad usted puede percibir las ganas la alegría el entusiasmo el calor y sobre todo lo que es amor el amor el amor siempre desde acá les enviamos un cargameto gigante enorme de mucho pero mucho ánimo ánimo y amor por supuesto el amor el amor es grandioso es poderoso recuerdo que se dice que alguna vez le preguntaron al acero al acero que si es que era el más fuerte el más poderoso y dijo no 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 yo no soy tan fuerte tan poderoso el más fuerte el más poderoso es el agua porque permanentemente viene me invade con el agua y comienzo a oxidarme así es que yo no soy tan fuerte como el agua le preguntaron al agua tú eres más fuerte tú eres el más fuerte en el planeta tierra yo no no yo no soy tan fuerte el más fuerte es el sol porque con su calor me evapora y termino así es que yo no soy tan fuerte el sol es el más fuerte al sol le preguntaron tú eres el más fuerte el que realmente el más poderoso en el planeta tierra dijo no el sol no 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 yo no soy el más fuerte porque cuando se aparecen las nubes con mis rayos no puedo penetrar entonces fueron a las nubes le preguntaron a las nubes tú eres el más fuerte el más poderoso dijo no 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 el más fuerte son las montañas porque ellas elevan y deselevan y se elevan y no puedo llegar hasta el fondo porque impiden las montañas llegar hasta la base de la tierra del llano no no las montañas son más fuerte y le fueron a preguntar a las montañas si realmente las montañas eran la más fuerte la más poderosa y las montañas dijeron no el más fuerte el más poderoso es el hombre porque con su técnica con su habilidad con su capacidad física puede escalar y me llega hasta la cumbre así es que el hombre es el más fuerte el más poderoso fueron al hombre le dijeron tú eres el más fuerte el más poderoso no 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 yo soy débil lo que pasa que hay una fuerza interior que es el amor y eso me motiva me alienta a seguir adelante me inspira para amar para perdonar para ser solidario y sobre todo lo que es más importante para pedir perdón ahí está la fortaleza del ser humano cuando realmente nos acercamos a otra persona cuando fallamos y fracasamos y le pedimos perdón esa es la evidencia realmente que estamos invadidos de mucho pero mucho amor señoras señores hoy estaremos con una entrevista con la doctora la doctora Alexandra Benalcázar es jurista vamos a estar hablando de las herencias así es que pongan atención ha habido tantos problemas dificultades hay familias realmente que ahora están separadas divididas precisamente porque no hubo justicia a lo mejor cuando sus padres fallecieron y comenzaron a repartirse los bienes por eso estén atentos tengan la bondad la gentileza y acompañarnos con esta entrevista vamos con el primer segmento de el pensamiento la reflexión y lo que es más importante también presentándoles lindas bellas y hermosas imágenes de nuestro querido país y también fuera del país gracias al todo poderoso ya hemos tenido la oportunidad la cámara y el micrófono de viva el máximo de que esté fuera de las fronteras patrias así es que vamos con este cemento y enseguida estaremos ya con la entrevista gracias también gracias me olvidaba gracias gracias a con tu fácil recuerde con tu fácil construir con condo fácil es más que fácil ven acá los miércoles de la mañana los miércoles de la mañana acá al ser de alfa te vea estamos ubicados en la ludeña un poquito más abajo del del hospital pablo arturo suárez al lado oriental unas tres cuadritas aquí estamos me esperan y va a usted tener un descuento muy bueno muy grande en condo fácil estamos ubicados en la avenida amazonas y el pasaje canela en toda la esquina así está condo fácil amazonas y pasaje canela esto está una cuadrita antes de llegar al labrador si usted viene de sur a norte y si viene de norte a sur pasando el labrador por la amazonas una cuadrita nada más así antes de llegar a la iglesia de el inca ahí está precisamente la amazonas y pasaje canela condo fácil gracias también a la cooperativa de oro crédito san baletín que está en la avenida mariscal sucre y la maná sector de santa rita el crédito que usted necesita para su departamento arreglar su casita para aumentar o mejorar su negocio en la cooperativa de oro crédito san valentín también gracias a mi bodeguita que tiene todos los productos de primera necesidad a los mejores precios del mercado en mi bodeguita que está en la venezuela n15 53 y buenos aires así está mi bodeguita vamos con el cemento anunciado y enseguida estamos un viejo carpintero estaba listo para retirarse le comunicó a su empleador acerca de sus planes de dejar el trabajo en la industria de construcción de casas y vivir una vida más presentera con su esposa y su familia él extrañaría el salario que recibía pero quería retirarse el empleador estaba triste de ver que un buen empleado se retiraba y le pidió como favor personal que construyera una última casa el carpintero dijo que sí pero con el tiempo se vio que su corazón y su esfuerzo no estaban en el trabajo no hizo bien su labor y seleccionó materiales de baja calidad fue la peor casa que había construido en toda su vida fue una manera infortuna de terminar su carrera cuando el carpintero terminó el trabajo y el empleador vino a inspeccionar le abrió la puerta al carpintero lo invitó a seguir y le dijo esta es tu casa mi regalo para ti qué lástima qué arrepentimiento si hubiera sabido que ésta iba a ser mi casa la construyó de manera diferente dijo el carpintero ahora tenía que vivir en la casa que él mismo había construido y era un desastre lo mismo sucede con nosotros construimos nuestra vida de una manera displicente de una manera reactiva en lugar de positiva esperamos el lugar de actuar ponemos mucho menos de lo que tenemos en nuestros esfuerzos y vivimos una permanente queja tratando de culpar a los demás de nuestra situación en cosas importantes con la familia amigos el trabajo no damos lo mejor que tenemos entonces con sorpresa nos encontramos viviendo en la casa que nosotros mismos hemos construido si hubiera sabido habría actuado diferente pensamos piense en usted mismo como carrer pintero piense acerca de él piense acerca de su casa cada día cuando tenga que clavar un clavo colocar una división o levantar una pared hágalo sabiamente hágalo con amor y de lo y de lo mejor que tiene es la única vida que llegará a construir aún así si vive solo por un día más ese día merece vivirse de una manera digna y gratificante la placa sobre la pared dice la vida es un proyecto de autoconstrucción su vida hoy es el resultado de sus actitudes y decisiones del pasado su vida mañana será el resultado de sus actitudes y decisiones de hoy de sus actitudes y de sus actitudes y de sus actitudes no no o no y contra no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi Podeguita, ¿en productos para limpieza? Por supuesto, tenemos lo que usted necesita. Mi Podeguita está en la Venezuela N1535 y Buenos Aires, frente al Mercado América. Con la garantía de frutica larga. Mi Podeguita, en un solo sitio, todo para el hogar. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Es seguridad para sus ahorros. Rentabilidad en sus inversiones. Solidaridad y apoyo a su emprendimiento. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Es agilidad y oportunidad en la entrega de su crédito. Atención personalizada con calidad y calidez. Venga, le esperamos en la Avenida Mariscal Sucre S25-119 y La Maná. Frente a la gasolinera Energy Gas. Sector Santa Rita. Telefono 2844-813. 2844-813. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Nuestro lema. Trabajando juntos con una nueva visión del cooperativismo. Soy su amigo Paquito Policía. Quiero enviar un saludo súper especial a mis buenos amigos de la Escuela Condu Fácil. Condu Fácil. Obtén tu licencia tipo A para motocicletas. Y B es forman para automóviles, instructores capacitados, exámenes psicomotrices. Trabajamos en equipo. Amplias aulas confortables para la capacitación. Nuestra experiencia es la garantía de un servicio de experiencia. Condu Fácil. Te esperamos en la Avenida Amazonas y Pasaje La Canela en toda la esquina. Una cuadra al sur de Labrador. Condu Fácil. Que no se convierta en un tormento el aprender a conducir. Condu Fácil. Porque conducir con nosotros es más que fácil. Mi nombre es Patricio Díaz. Un saludo cordial para ustedes. Y les quiero invitar para que sigan con Gustavo Carrasco. Vive al máximo por Alfa TV. No se van a arrepentir. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, por lo menos muévete. Pero no te detengas. Porque realmente en medio de los problemas, inconvenientes, dificultades a veces, como que queremos ya no levantarnos de la cama. Queremos rendirnos. No, no, no. No tiene que ser así. Siempre, siempre. Hay que al menos, como dice este pensamiento, tratar de movernos. Bien, amigos, señores, señores, aquí en Vive al máximo, lo que les habíamos anunciado ya en la presentación. En el saludo, está con nosotros el señor ingeniero Antonio Oña. Él es ingeniero en marketing, también en finanzas, ¿no? No. Algo parecido. Soy ingeniero en marketing, pero tengo la, ¿cómo se llama? Trabajo más en la parte financiera. En la parte financiera. También tengo experiencia en la parte de marketing. Tú estás al frente de la agencia de la cooperativa de ahorro y crédito San José en el sector de la Magdalena, la avenida Maniscal Sucre. Sí, estamos ahí. Bueno, realmente para mí es un gusto tenerte acá y quisiera, como joven, tú que nos des tu criterio, tu opinión de lo que significa la vida. Bueno, me decías, yo pensé que tenías 24, 25 años, pero tienes, tienes, como se dice, como mete, tienes cara de guambra. Te mantienes, me imagino que le dices, no al licor, no a las drogas, no a las malas noches, y eso te ayuda. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu visión, pues mi estimado Antonio, de la vida? Bueno, mi visión es más la parte comunicativa, la parte personal, como es, todos tenemos un cambio, todos tenemos un antes, un después en la vida. Cuando, como todo joven, también ha tenido su parte de la universidad, de joda, de todo esto, pero todo tiene su límite, ¿no? ¿En qué parte de la escuela estudiaste? En la UTE. En la UTE, la universidad, ¿y la escuela y el colegio? En el presionado de Italia, y estuve en el colegio Federico Gauss, que es un colegio igual, medio diferente, que tiene un pensamiento totalmente diferente. ¿Pero de aquí, de Quito? Sí, de aquí, Quito. Ah, ya, correcto. Entonces, bueno, yo en el colegio igual, no era uno de los mejores estudiantes, pero a veces dicen, no hay que ser el mejor estudiante, sino el que tiene la mejor visión y el que tiene las mejores condiciones, a veces, ¿no? Y de comunicación también, ser amiguero, ser un poco visionario en la universidad también. Por ejemplo, yo tenía mi grupo de amigos, entonces siempre estábamos ahí, como quien dice, en esa época, en la joda también estudiando, pero en la joda no, siempre las dos cosas van de la mano. Y la otra tenía una fama media especial, pues creían que eran bastante, pero bastante chumaditos. No, creo que era, creo que es en general de las universidades, aquí en el Ecuador, que era un poco más distinto. Sí, sí, mi época era así. En todo lado, pero cada quien, como digo, se forja su futuro. Una vez graduado, ya ver una visión, ver qué se puede hacer, ver qué se puede trabajar, gracias, como decimos siempre, primero Dios, gracias a Dios nos ha ido, nos ha ido bien. Al principio empezamos como especialista, te digo, en Banco Pichincha, especialista de producto, en el resto de Pichincha, mi vecino, que aprendí bastante ahí, que era trabajo de campo y bastante complicado. O sea, tenía que buscar clientes. Buscar clientes, buscar, hacer contactos, ver buros, o sea, hacer de, como estaba recién empezando Pichincha, mi vecino, fue en el 2014, 2015, era ser todólogo. Pero, ¿qué les preparaban también? Bueno, tú estudiaste, como digo, tú eres ingeniero en marketing, pero también en la institución les preparaban como para saludar, como para hacer la introducción a la persona, le analizaban si era candidato, no era candidato, para que sea parte de la institución financiera. Sí, aparte del proceso, el proceso de selección sería, el proceso de selección sería, no, el proceso de selección es desenvolverse, saber hablar, saber comunicar, como les digo, la comunicación es fundamental para todos, debemos saber comunicar. Si no sabemos comunicar, nos estamos perdiendo bastante, porque podemos tener todo el potencial, todo el conocimiento, pero si ese conocimiento no lo podemos transmitir, no lo podemos transmitir en una entrevista de trabajo, viene alguien que sí sabe transmitir, o que tenga menos conocimiento, pero ese poco conocimiento lo sabe transmitir en una entrevista de trabajo, va a tener más oportunidades de él. Y lo que dijiste, que no es necesario ser buen estudiante, el mejor estudiante, sino más bien ser visionario, ser también creativo. Tener habilidades. Habilidades. Y esas habilidades yo creo que se manejan, y se cogen y se hacen con, se va construyendo. Yo era un poco tímido en el colegio, casi no salía, y ahora soy extrovertido, es algo más, pero cómo manejas esas habilidades, me gusta mucho leer de programación neurolingüística, PNL, de todo lo que es proyección personal. Entonces, me ha ayudado mucho en lo personal, entonces, les recomiendo, lean programación neurolingüística, estudien psicología, que eso no nos dan en las universidades como una prioridad, pero debería ser fundamental, educación financiera, todas estas partes, ¿no? Como les digo, la comunicación, saber hablar, saber expresarse, que es lo principal, y como les digo, no es ser el mejor estudiante, sino tener habilidades, en estas cosas son habilidades fuertes, habilidades blandas, que son las que nos... Y no es que estás incentivando a la pereza, a la vagancia, sino que realmente crees que debe, además de intentar ser el mejor estudiante, tener también, pues, esta autoeducación. Y ahora, a través de las redes sociales de YouTube, es impresionante, y me llama la atención que tú dices que antes eras introvertido, que casi no hablabas, por eso tienes todavía como una mirada media tierna, media... De niño... Toca. Ok, ok. Pero ahora ya eres extrovertido, porque también te preparaste. ¿Cuán importante es la autoeducación, entonces, Antonio? Para mí, la autoeducación, o sea, en lo personal mío, desde mi punto de vista, es del 80% la autoeducación, un 20% la educación que tenemos, porque yo, si bien los fundamentos que te dan en la universidad son fundamentos, eso es lo que toca quedar claro. O sea, tú lo que entras a estudiar en la universidad son los fundamentos y las bases para que te desarrolles, desde mi punto de vista, nada más, todo es mi opinión personal. Claro. Pero desde ahí, lo demás, tú verás cómo te desarrollas y qué rumbo tomas y qué te gusta más, y estudiar eso. Como yo digo, a mí nunca me dieron psicología, he leído de psicología, no me dieron programación neurolingüística, bueno, me dieron bases, no, pero me gustó, me metí más a eso. Filosofía, por ejemplo, a leer, no, Sócrates, el estudio de la sabiduría, la filosofía, es lo que significa. Sí, claro, pero no, mucha de esa parte no, más como digo, la psicología, la parte conductual, me gusta mucho la conducta del consumidor, cómo se mueve la conducta de las personas. Y eso es lo que estudia la psicología, la conducta del ser humano, el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano. ¿Por qué nos ponemos furiosos? ¿Por qué nos molestamos? Tú no tienes ninguna huella, nada en la frente, significa que nunca te frunces, nunca haces muecas y eso ayuda. La felicidad, está riendo. Lo mejor está riendo, dice. Ya. Por eso es lo que estudia la psicología, ¿no es cierto? El comportamiento, saber por qué un hombre golpea a su esposa, por qué maltrata, por qué, pues recientemente estas noticias que escuchamos que un policía va y mata a su hija para no pasar a la pensión. Y dice, bueno, ¿por qué acto de esa forma? Y es precisamente la psicología. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué no hacen entrevistas? ¿Por qué no le hacen estudio? Para que haya tomado semejante decisión de un hombre que tiene un buen trabajo. Ganan bien. No vamos a decir que es súper bien, pero para comparado de uno que sale a vender cigarrillos caramelitos, Antonio, te puedes imaginar, tremenda diferencia. Y eso digo, esa es la, como dicen, en una canción dice, Navidad de los pobres, que feliz Navidad. Exactamente es lo mismo. Hay gente que puede estar con menos ingresos, pero es más feliz que alguien que tiene muchos ingresos. Entonces, es parte de cómo se desenvuelve. Como yo digo, la persona para ser feliz no depende de otros. Primero debes ser feliz tú, construirte tú, para poder transmitir esa felicidad y poder transmitir esa energía a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos. Porque quieres construirte, ¿sabes? Eso digo, la construcción del ser humano es uno mismo. O sea, parece egoísta, pero te construyes el yo para poder transmitir el yo con las demás personas. Y te pude transmitir cuando te vi por primera vez. Les comento, ya vamos a hablar de eso. La primera vez que le vi a Antonio, llegué a la oficina de él, ahí decía, gerencia general, el jefe de agencia, el señor ingeniero Antonio Oña. ¿Qué tal? ¿Cómo me viste ahí? Pues para que estemos ahora, realmente que sentiste algo espacial, dijiste, realmente este hombre vale la pena escucharle, oírle. Y voy a estar en la entrevista, voy a estar en el canal, en el set. Claro, yo soy de las personas que piensan que no, todo pasa por ahí. Entonces, mis puertas de mi oficina, para la gente que está viendo, igual siempre están abiertas. Yo nunca le cierro la puerta a nadie, porque yo también estuve en el otro lado a veces y la gente que tiene que transmitirte o preguntarte algo, va y te pregunta y no pierdes más de cinco minutos en escucharle y también la conexión, ¿no? Que hay gente que ha ido, por ejemplo, como tú, va gente que dice, ¿sabes qué? Soy electricista, puedo arreglar cuando necesiten esto. Le digo, ok, mándame tu propuesta, mandemos, es que te sale en un futuro un trabajo chévere. Hay otra gente que ha ido, por ejemplo, un estudiante que recién fue jovencito, es el primero que se va a graduar en su familia. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No tengo tema de test, no sé cómo hacer, no sé qué, no sé si es que me pueden ayudar aquí, a que me den la empresa y la apertura para hacer con la cooperativa. Le dije, ¿sabes qué? Mandemos, hagamos. Yo le ayudé haciendo hasta el tema, le dije este tema porque él quería hacer un tema muy grande, que le dije, te vas a demorar todo un eterno, nada haciendo ese estudio, mejor solo estudia esta parte de aquí de la cooperativa, te ayudo a hacer el tema y, como les digo, es una y de vuelta, capaz de él en el futuro está en un puesto bueno, está en otro lado y podemos darnos la mano, ¿no? Hacer, como digo, conexión y no cerrarse, no cerrarse. Todo pasa por algo y la conexión con la gente es súper bonito. Yo cuando trabajé en microcrédito, que también es un trabajo de campo, de pasar en la calle, quemar suela, como dicen, hay historias espectaculares de gente, como también historias tristes, ¿no? Pero hay de todo y de todo se conoce. Quemar, claro, acabar, terminar la suela, caminando y caminando, en la lluvia, en el sol, en el frío, en el calor. Y algunas anécdotas en las que tú golpeabas de puertas, puertas que se cerraron, puertas que te brindaron un vasito de agua, un vasito de leche. Anécdotas. Muchas. Cuenta, cuenta, a ver. Tengo, no voy a decir con nombres, pero con una institución financiera, yo trabajaba y a veces la gente le ve mal a las instituciones financieras. Entonces, escucha, iba a ofrecer crédito, vea, señor, ¿cómo está? Yo sabes que soy de tal institución financiera, le ofrezco crédito. No, ellos son los ladrones, que vaya, si usted es un ladrón, la señora está haciendo mi trabajo, que ni sé qué. No, son los ladrones, cobran mucho interés, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Yo ahí saqué una vez un crédito, terminé pagando tanto, que ni sé qué. Yo decía, pero, ¿por qué ese rencor? Bueno, eso es una anécdota, otra anécdota, una vez. Ahí te bajoneaste, me imagino. Ahí me bajoneaste. Es natural, ¿no? Claro. Hay altos y bajos en el trabajo, hay altos y bajos, lo que yo les digo a mis pupilos, como fuera está Anthony, que él les está instruyendo para microcrédito, bueno, ya está instruido seis meses, pero le digo, hay días que yo me iba a promocionar, y les digo ellos, ellos, eso ellos, yo me iba a promocionar crédito. Y caminaba todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las tres, cuatro de la tarde, pero caminando, caminando de local en local, vea, qué crédito, qué sí, qué no. Y no salía, en un día no salía ni un crédito. Y te bajoneabas. Y la presión, claro, y la presión de tus jefes, metas, claro. Tienes metas que cumplir, tienes un trabajo que cumplir, y de garchote, y a veces, bueno, antes me ha tocado buenos jefes, ¿no? Que es lo que agradece. Te levantaban, te soportaban. Más que me soportaban, me supieron guiar. Y también me decían, como yo les digo a los chicos también, antes me ha tocado buenos jefes, y yo les transmito eso. Entonces les digo, yo también voy a hacer como fueron conmigo. Bueno, entonces les digo, no, o sea, no se preocupen, va a haber días así que, va a ser de la patada. Y al otro día tienen que decir, borrón y cuenta nueva, esto es un trabajo diario. Borrón y cuenta nueva, la mejor de las energías, hágase en un anclaje, vean por qué están trabajando, póngase en una meta. Y denle, y denle con todo. El otro día puede salirte tres créditos en un solo día, porque hay días buenos y días malos. Es un trabajo de diario, pero se va a disfrutar. Muchas anécdotas. Yo recuerdo, no sé si fue un hecho real de un joven que estaba estudiando medicina, pero para tratar de pagar sus estudios, salió a vender libros, me parece. Pero un día que no vendía absolutamente nada, como lo que tú dices ahí, días y días, ¿no es cierto? Y no tenía ni para el almuerzo. Así es que, con mucha vergüenza, golpeó una portita para tratar de pedir por lo menos un vasito de agua. Y sale una chica, muy bonita, muy hermosa. Y antes, esa mirada, pues prácticamente como que, como que él se bajoneó, como dicen los chicos, los muchachos, ¿no? Y la chica, pues en vez de darle un vasito de agua, dice la historia, le dio un vasito de leche. Lo que dijo este joven, prácticamente estuvo a punto, a punto ya de lanzar la toalla de sus estudios para médico, pues decidió seguir adelante. Y logró graduarse, ¿no? Y llegó a ser uno de los mejores médicos de la región. Y trabajó en uno de los mejores hospitales igual de la región. Un día se entera de que había una paciente. Va y le mira y se dio cuenta que era la chica. Y ahí hay otros que le ayudó, le dio el vasito de leche. Y entonces dijo, no, 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 a ver, ¿y cuál es el problema? Pues se puso al frente del problema de la señora y le hizo la operación. Y bueno, y la señora estaba con una tristeza porque salvó su vida, pero solo de pensar la cantidad al final que tenía que pagar, pues estaba muy triste, muy apenada. Entonces al final ya le entregaron la hojita con toda la cantidad, ya la cantidad a pagar de un millón quinientos mil dólares. Solo me estoy inventando, ¿no? Pero al final decía, todo pagado con un vaso de leche. Muy buena la historia, ¿no? Lindísima. Entonces, como lo que tú decías, Antonio, realmente hay momentos de ahí. Por eso es lo que aquí en Vive al máximo tratamos de decirles que no siempre estamos jijiji. A veces he venido a grabar realmente pasando momentos bien, pero bien complejos, duros. Pero toca conectarse, toca hacer lo que toca hacer, como dicen a veces. Sí. Vamos a hacer la pausita, ¿te parece, Bololo? Bueno, primer bloque, Antonio, estamos aquí en la nota, en la entrevista. Qué hermoso, qué lindo, jovencito, ya tiene sueñitos, parece nomás, tiene cara de guambra. Está teniendo las canas. Pero realmente qué gusto tener también la visión, el criterio, la opinión de un muchacho, de un joven acá en Vive al máximo. Hacemos la pausa, estamos, recuerden, a Condu Fácil, Condu Fácil, Conducir con Condu Fácil es más que fácil. Estamos ubicados en la vía Amazonas y Pasaje Canela, sector de El Labrador. Si usted va de sur a norte, una cuadrita antes de llegar a Labrador. Si viene de norte a sur, pasa a Labrador, por Amazonas, así está Condu Fácil. Vienen acá también al CED los miércoles de la mañana y le vamos a llevar a Condu Fácil. Recuerde, recuerde, Condu Fácil. Y gracias también a mi bodeguita que tiene todos los productos de primera necesidad, en mi bodeguita que está en la Venezuela N1553 y Buenos Aires. La pausa y en seguida estamos con ustedes. ¡Soy su amigo Paquito Policía! Quiero dar un saludo súper especial a mis buenos amigos de la escuela Condu Fácil. ¡Condu Fácil! Obtén tu licencia tipo A para motocicletas y B, Sporman para automóviles, instructores capacitados, exámenes psicomotrices, trabajamos en equipo, amplias aulas confortables para la capacitación. Nuestra experiencia es la garantía de un servicio de experiencia. ¡Condu Fácil! Te esperamos en la Avenida Amazonas y pasaje La Canela en toda la esquina, una cuadra al sur de Labrador. ¡Condu Fácil! Que no se convierta en un tormento el aprender a conducir. ¡Condu Fácil! Porque conducir con nosotros es más que fácil. Mi Podeguita tiene los productos de primera necesidad. Arroz, azúcar, aceites, atunes. ¿En granos? ¡Claro que sí! Porque es Mi Podeguita. ¿En productos para limpieza? Por supuesto, tenemos lo que usted necesita. Mi Podeguita está en la Venezuela N1535 y Buenos Aires, frente al Mercado América, con la garantía de frítica larga. Mi Podeguita, en un solo sitio, todo para el hogar. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Es seguridad para sus ahorros, rentabilidad en sus inversiones, solidaridad y apoyo a su emprendimiento. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Es agilidad y oportunidad en la entrega de su crédito. Atención personalizada con calidad y calidez. ¡Venga! Le esperamos en la Avenida Mariscal Sucre S25-119 y La Maná, frente a la gasolinera Energy Gas, Sector Santa Rita, teléfono 2844-813. 2844-813. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín. Nuestro lema, trabajando juntos con una nueva visión del cooperativismo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Gustavo Carrasco para invitarles a que nos acompañen en el programa número uno del mundo. Vive, vive al máximo, porque aquí les transmitimos todo el cariño, en el afecto, la ternura, el amor. Con ese abrazo de eso, ese abrazo rompe costillas, deseándoles de corazón que les vaya hiper, pero súper bien. También que no sepan qué hacer de tanto bien. Alfa TV Alfa TV El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Este es un pensamiento lema, y lo vamos a repetir hasta que se haga huella. Lo vamos a reiterar permanentemente. El problema del hombre no está en la bomba atómica, en la bomba de hidrógeno. No está en la suegra, no está en el tío, en el papá, en los clientes, en el jefe. Él está en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué te parece este pensamiento? Extraordinario. Tú como jefe, es jefe de agencia. Bueno, cuéntanos anécdotas. Tú estás al frente, te ven convencito, y las personas adultas has tenido también. Me encantan a mí las historias. Por eso se llama Vive al Máximo, ¿no? Alguien no te saludó. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron al señor gerente, yo me quedé casi, casi con la boca abierta. Yo pensé que se equivocaron. Dije, el señor jefe de agencia, el señor gerente de la agencia, ¿será cierto? Y entré, de una forma, dudando, inverosímil. ¿Tienes algunas anécdotas? Cuéntanos de... Sí, al principio... ¿Te costó? No, más que costarme, fue como que la gente, como usted me lo dice, dice, ¿y usted es el jefe? Y había gente que me decía, bueno, cuando fui primero a la inducción, fui a Guaranda. Ya. Todos los jefes ya son súper mayores. Y... Porque ahí tienen estabilidad bastante en esta cooperativa. Qué bueno. Entonces, súper mayores. Y me decían, ¿usted es jovencito? ¿Qué dice qué? Y decía, bueno, también, como digo, depende del círculo que te rodee. Muchos amigos míos también, que están por mi rango de edad, también son jefes en guía, o jefes en otras instituciones. Entonces, también como que te empuja a seguir creciendo. Y cuando llegué a Caquito, venían los socios y me decían, ¿y usted será, pues, el...? ¿Usted será...? Ese tono también era... ¿Usted será, pues...? ¿Usted será, pues, el jefe nuevo jefe de agencia? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde? ¿Dónde ha estado? ¿Cómo es? ¿Y cómo hizo para llegar aquí? Había gente que me dice, pero usted debe tener palanca. Y le digo, no, ¿saben qué? Digo, no, yo todo lo que me he dado es por trabajo. No, no tengo ni... Has quemado suela. Le digo, tampoco conocido ni conocía la cooperativa antes de entrar. Mandé mi hoja de vida por ahí, pero no tenía un conocimiento bien de la cooperativa. Pero ya cuando entré, ya me empapé, todo bien. Igual había gente que venía a conversar porque las cooperativas, como digo, la diferencia de las instituciones financieras o los bancos, las cooperativas son más abiertas o por lo menos en mi caso la gente crea un vínculo con la cooperativa. Entonces, hay gente que iba, gente ya mayor, dice yo, desde que se fundó la cooperativa, soy socio. Y ve ahí cómo está usted jovencito y el gerente, jefe nuevo, aquí de jefe de agencia. Y se ponía a hablar conmigo la señora y cómo entró y qué estudió. Y la señora, a veces tienen más sentido de pertenencia que el propio gerente, que los socios. Que el socio te hace una entrevista más larga que el... Y eso ayuda, me imagino, porque, a ver, puede ser que ese tiempo sea aburrido, cansado, ¿no?, de estarle escuchando a la asocia, pero puede ser que ya justo promocione, porque tú sabes que es la mejor publicidad de boca a boca, de decir, comunicar a cualquier persona, realmente, las bondades de la cooperativa. Claro, y una persona feliz, te recomiendo unas siete, nueve personas, y la persona, te digo, escucharles, más que escucharles, era como una entrevista, porque me decía, ¿y dónde estudió? ¿Cómo usted era en el principio? ¿Dónde estudió? ¿Y qué hizo? ¿Y por qué llegó acá? ¿Y cómo postuló? Y todo, porque tienen un sentido de pertenencia las personas a veces con la cooperativa. Ahora, ¿qué te parece? Hablemos precisamente del objetivo, de la función de una cooperativa. Ahora se llama la cooperativa de economía popular. El objetivo es... La CEPS. Así es. Superintendencia de economía popular y solidaria. La superintendencia, ¿no es cierto?, de la economía popular y solidaria. Bueno, ¿qué hace una cooperativa? La señora tuvo, cuando fuiste a ofrecerle un crédito, te mandó hablando prácticamente insultando y de qué términos realmente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace la cooperativa? Bueno, al principio, como les digo, la cooperativa es muy distinta que los bancos. Vamos, vamos por eso. El banco tiene un solo dueño, las cooperativas, los dueños son todos los socios. Cada persona que pone un dolarito, abre su cuenta, es parte de los socios de cooperativa y es como un congreso, digamos así, como un pequeño país. Entonces, tenemos un... El banco no hace eso. El banco no hace eso, tiene sus dueños y tiene sus accionistas y todo eso. Ya. Sí, pero en la cooperativa los dueños son todos los socios, todos los socios, todos los que tienen cuenta son dueños, son parte de sus accionistas, parte de socios. Por eso son socios de cooperativas. Ya. En los bancos son clientes, acá somos socios. Entonces, aparte de eso, si usted es socio de la cooperativa, usted puede postularse como candidato en las futuras elecciones. Cada cuatro años hay elecciones de un consejo de administración. Ese consejo de administración que está formado según el número de agencias y según el número como esté la cooperativa, por un número de personas, esas personas seleccionan a cinco principales y a un presidente del consejo. es como un congreso y ellos son los que seleccionan quién va a ser el gerente esos cuatro años y sigue el mismo gerente, qué cambios se van a hacer y todo eso. Entonces, los socios son los que mandan en una cooperativa. Pero la gran mayoría simplemente quiere, dice yo, ahorrar, quiero poner mi dinerito luego para hacerme un crédito y nada más. Deben ser pocos, pero deben existir, obviamente, que yo quiero ser candidato, quiero ser miembro. A veces es el desconocimiento porque cuando ya se les va formando y se les da educación y se les dice, ¿sabe qué? Usted con esto, cuando abren una cuenta se les va diciendo. Yo les digo, deben decir que pueden ser socios en el futuro, pueden hacer esto. Y a los que les interesa, y hay pocos que les interesa, a los que les interesa parte política también, les interesa, se ingresan por ese lado también, a los cuatro años se postulan, van viendo cómo es el movimiento. Y a las otras personas que son normales, como te digo, comunes y corrientes, que solo tienen su crédito, su cuentita, van abriendo, sacan su crédito. Como les digo, a veces, con lo que tú me decías, es la anécdota de que me dijeron ladrón, que ni sé qué, una vez que yo estaba quemando suela, pero no fue en esta cooperativa, fue en una institución financiera, en un banco, pero ya años atrás. La cuestión es que la gente piensa que los bancos son millonarios, digo, que las cooperativas ganan mucho dinero. No es así, ponte el FII o el margen de ganancia de una cooperativa en un crédito. Por ejemplo, nosotros las inversiones captamos al 10%. Entonces nosotros, si tú me inviertes un dinero y dejas a 18 meses, yo te pago el 10% anual. Las pólizas. Las pólizas, claro. Los DPFs, depósitos a plazo fijo son las pólizas. Y nosotros les damos el 10% anual, ¿no es cierto? Nosotros de ese dinero, porque el dinero se da la vuelta, yo ese dinero le doy al 14%. ¿Cuánto es el margen de ganancia? Es 4%. El 4%. Y con ese 4% sirve para pagar el arriendo, para pagar el personal. Claro, se paga arriendo personal, se paga todos los gastos de mantenimiento. El fin, el objetivo de una cooperativa no es el lucro, no es mantener y ayudarse mutuamente. Claro, o sea, si hay ganancia, pero es por el margen y el número de millones de dólares que se maneja, pero no es por el volumen de créditos. Claro, el margen más alto que tenemos es de un crédito por el crédito sin garante, porque a veces a más riesgo es más alta la tasa. Bueno, tratando de comprenderle, entenderle, no justificarle a la señora, obviamente decirle esa palabra para un muchacho, un joven que va a ofrecerle un crédito, lo único que decir no muchas gracias, nada más, ¿no? Lo que sucede es que a lo mejor ya le pasó y una gran parte de ciudadanos van a decir, bueno, es que son realmente chulqueros, son explotadores, yo hice un crédito de 100 dólares y terminé pagando 250, 200, pero realmente el objetivo, yo hice, por ejemplo, el primer departamentito con una cooperativa cuando existía la 29 de septiembre, había por el sector del pintado y si no hubiese sido por la cooperativa, difícilmente yo hubiese construido, siempre pienso en eso porque acumular, guardar, pues ahorrar por uno mismo es bien complicado, es bien difícil, claro, entonces uno necesita pequeño capital, deposita y va a hacer la gestión para pedir el préstamo y terminé el departamentito, y terminó, y tiene su casita, tiene su departamentito, claro, gracias a una cooperativa, claro, y más que todo eso, ahorita también ya está cambiando un poco la educación financiera en el país, antes la gente se endeudaba en, como usted dice, para su casita, todo eso, ahora hay muchos jóvenes que ya tienen póliza, yo tengo gente y hay jóvenes que tienen, se ha cambiado eso, digo, y es bueno, bueno, no es tan bueno para nosotros porque ya no hay mucho crédito, pero hay gente que está apoyando inversión, y son jóvenes, gente de 29, 30 años que ya tiene sus ahorritos, ¿como cuánto? 3 mil, 4 mil, 5 mil dolaritos? Sí, de todo, hay gente que tiene desde mil dólares créditos, esta gente que tiene 25 mil, 20 mil, 20 mil, y jóvenes, que ahorran todo su trabajo, viven todavía con sus papás, pero todo ese dinerito van ahorrando, 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 y tienen su póliza, y el rato que ya quieren comprar ahora sí su casa, la mayor parte lo dan en efectivo. Es que 25 mil, dices el 10%, estamos hablando de 250 dólares, si es que ponen mensual, o a un, a 18 veces. Es el 10%, el 10% es altito. Sí, son 250, 2 mil, son 25 mil, son 2 mil, 500 al año. Al año, y como 150, 200 mensuales. Claro, imagínate la mitad de un sueldo, ¿no? Claro, ya tienen ahí, y cuando ya necesitan, dicen, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a comprar mi casa. Y tú dijiste, ahora, y el crédito para ustedes, en cambio, no hay personas que quieran crédito, ¿cómo incentivarles, motivarles para que vea, arregle la casita? Ya no viva de esa forma, aumenta mejor el negocio. Claro, no, la gente saca crédito, en el crédito, lo que más se mueve es el microcrédito, y yo lo que pienso, y como siempre digo, mi pensamiento personal, a donde más se debe incentivar es a la gente que tiene negocio. Yo incentivo el crédito y a los asesores, digo, el micro, es el que debemos, el micro negocio, es el que debemos ayudar y al que debemos llegar. Ya. Porque como usted dice, es una ayuda, gente que tiene, por ejemplo, una anécdota, tengo, se llaman las empanadas del negro, capaz que conocen, es por el Amazonas, tienen dos locales, una por el Amazonas y tenía el principal que fue por ahí, por la, por la, ¿Y de esas empanadas gigantes? No, son unas empanadas chiquitas, muy chiquitas. Se llaman las empanadas del negro, son unas empanadas chiquitas. Pero bien ricas. Pero ricas, él es haitiano, ya, casado con una venezolana, esas historias, y tiene, hijos ecuatorianos. Hijos ecuatorianos. Y él también ya tiene la nacionalidad. Entonces yo cuando trabajaba en una institución financiera, fui por ahí, y es un, les gusta que, no le voy a decir moreno porque les gusta que son negros, es un negro, pero es alto. No, no, la gran mayoría les gusta que les digan, no morenos, sino negros. Esa ya. Es alto, súper buena gente, súper chévere, casi no se le entiende lo que habla, pero le ofrecí y le dije, ¿sabes qué? Te doy crédito, ya tenía su localcito, él empezó vendiendo una bicicleta. Él empezó vendiendo en una bicicleta, sus empanadas, gritando empanadas, empanadas. Después ahorró, se puso su local ahí, le dimos un crédito, después sacó otro crédito. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín, es seguridad para sus ahorros, rentabilidad en sus inversiones, solidaridad y apoyo a su emprendimiento. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín, es agilidad y oportunidad en la entrega de su crédito. Atención personalizada con calidad y calidez. Venga, le esperamos en la Avenida Mariscal Sucre S25-119 y La Maná, frente a la gasolinera Energy Gas, sector Santa Rita, teléfono 2844-813, 2844-813. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín, nuestro lema, trabajando juntos con una nueva visión del cooperativismo. Mi Podeguita tiene los productos de primera necesidad, arroz, azúcar, aceites, atunes, en granos, claro que sí, porque es Mi Podeguita. ¿En productos para limpieza? Por supuesto, tenemos lo que usted necesita. Mi Podeguita está en la Venezuela N1535 y Buenos Aires, frente al Mercado América. Con la garantía de frítica larga. Mi Podeguita, en un solo sitio, todo para el hogar. Soy su amigo Paquito Policía, quiero enviar un saludo súper especial a mis buenos amigos de la escuela Condu Fácil. Condu Fácil, obtén tu licencia tipo A para motocicletas y B, Sportman para automóviles, instructores capacitados, exámenes psicomotrices, trabajamos en equipo, amplias aulas confortables para la capacitación, Nuestra experiencia es la garantía de un servicio de experiencia. Condu Fácil, te esperamos en la Avenida Amazonas y pasaje La Canela en toda la esquina, una cuadra al sur del Labrador. Condu Fácil, que no se convierta en un tormento el aprender a conducir. Condu Fácil, porque conducir con nosotros es más que fácil.